Belinda se tatúa las iniciales de Cristian Nodal en su tobillo. Algunos pensaron que este romance era falso, pues los dos estaban siendo jueces de un popular programa de televisión en México. Y bueno, pero pues con esto demuestran todo lo contrario, pues los fanáticos de la cantante recordaron que ella había mencionado en una entrevista que cuando llegara el hombre correcto a su vida, se tatuaría sus iniciales. También Cristian se tatuó la inicial de Belinda en su mano, acompañado por el número 4, al igual ella, pero con un corazón flechado. Felicidades a esta parejita y que vive el amor. Se ve hermoso eso.